Nuestro amor es así Cuando nos abrazamos tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa nueva Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se hallan En medida perfecta Este amor de los ojos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos abrazamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo En el sexo En el sexo Música Tiene forma ideal Gracias por ver el video.